¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video, soy su amigo OPLC Mystery y en esta ocasión pues vamos a jugar el evento de ARCO la compañía de mi amigo Peléfoco y un güey que se llama Médicos y 7 caballos del clan pero en ese momento no lo era vamos a jugar con estos güeyes a ver cómo nos va, trataré de que me maten lo menos posible y a ver si puedo en primer lugar pero bueno, cabe resaltar que no soy mucho en ARCO, apenas estoy como, o sea, no soy muy propio pero tampoco soy un NUNUF, ¿no? o sea, si puedo tener, quedar en los primeros lugares internos normalmente siempre voy arriba y quedo abajo, o sea, siempre mato más y me mato menos ¡Adiós! ¡Muere! 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 Si, no le digo Si, ya esmelo, madre Ya vi ese huevo, vamos a caerles por atrás Me estás cagando, lo menos no estoy veniendo, vete Ahí está, ahí está No Otra vez, otra vez, otra vez No mames, ¿por qué no? Ah, ya me lo robaron Este wey si lo doy Este wey si Rápido, me voy a chingar la munición Esto me servirá Y Fredo, bro, eso no tenía Tres biches balas miserables Ahí está, ahí está, ahí está Ay, le pasó pro sándor wey Tienes razón, Márquez Rápido, por favor Ya me lo chingaron Pero, ¿por qué no le doy? No, le valió ver Voy a ver A ver qué puedo hacer con la pendeja pistola En fin, a la derecha hay munición Pero no puedo ir porque si vos me van a amadear Vamos Vamos También voy a dar la vuelta a ver si encuentro a alguien Tengo una munición Pero aquí no sale munición Ya Dando la vuelta un poco No Bueno, ya no están ahí Pero obviamente ya agarraban las municiones Estaban ahí en la esquina Junto a este pinche Pared De los vi Vamos a la decarga rápido Hasta arriba Y... Un, dos, tres, pared A ver si están aquí Están aquí atrás Pinches poñales Ah, ya te vi Dale, dale Dale No, no, no Este wey no está moviendo Lo puedo bajar Esto puede estar muy bien Porque tú lo distraes Mientras otros weyes lo llevan por atrás Y se lo chingan Como médico Por ejemplo Déjame un poco de balas wey Esto me seguirá Me parece ser que me voy limpio de la partida Que me van a matar A ver qué pasa A ver cuál va que me pueda chingar Por lo menos uno de los dos Si no, ahí no Si, ya mató un maricón Uy Por tantito me lo chingo, wey Ese salto que dio Se toro Uy, ya no Mi última bala señores A ver qué pasa A ver qué pasa Ya está bien está Ya lo vi, ya lo hice Mío Pues bien Saqué la medida de limpiador No me mataron Quedé en segundo lugar Y bueno Por el momento es todo Es por ver el video Cuéntenme si ustedes son buenos o no Nos vemos en línea bata Bye bye No No